¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez traigo Dragon Ball Z Tenkaichi Tacting, así es y ha pasado casi dos meses sin subir un mod del Tenkaichi Tacting, dos meses, si quieres que traiga más mods de Tenkaichi Tacting, dale apoyo a este vídeo y bueno, en esta ocasión te traigo un mod que es muy bueno, lo considero porque bueno, traigo al canal mods que personalmente considero que son muy buenos, porque tienes personajes, ya saben, de la película, nuevo Gohan, personajes del manga, Granola y demás, hasta hay personajes del Dragon Ball AF, que por cierto uno está muy roto, creo que de un golpe, te mata por completo, y antes de comenzar este vídeo, me gustaría que te suscribas al canal, estamos cerquita de los 13.000 suscriptores, y nada, empezamos con el vídeo. Bueno gente, ya estamos en la pantalla de inicio, se llama Dragon Ball Z Tenkaichi Tacting Unlimited Energy, así se llama este mod. Bueno, como siempre, un fondo bonito, de Goku Fase 4, nos vamos directamente a duelo para ver a los personajes, que es lo que les importa, ahí está gente. Primero tenemos al Goku del Dragon Ball Heroes, al del Super, Goku Xeno y el Goku del Dragon Ball AF, que como pueden ver en otras formaciones, pues tienen directamente la fase 4, la 5, y aquí abajo está el Super Saiyan 6, por parte del Dragon Ball AF, que es el que más me está resaltando, o bueno, más me está gustando a mí personalmente. Con Vegeta, de igual manera, solo que aquí el Vegeta no tiene su fase 5, supongo que está en otro lado. Goku, más Goku por aquí, y bueno, ahí puedes ver ya qué Goku son. Tenemos a Moro, a Caulifla, Gohan y Saiko, que se agradece bastante, que bueno, no sé si es Saiko. Pedito me corrigen en los comentarios. Pedí una Play 2 chipiada, no tu opinión. Tenemos a Trunks también, bueno, Trunks, Granola, con Vegeta, Goku, es que quiero ver las transformaciones que estas tienen, ojo con Trunks Ultra Ego, cuidado, eh. Y a los villanos, Zamas, en la fusión de Bebe y Cell, tenemos a las fusiones aquí, Vegito, Gojito y como quieran decirle, aquí abajo Zamasu, Goku poseído por Majin Buu, aquí Senosama y demás, aquí puro fusiones de igual manera, aquí también muchas fusiones, me gusta que haya muchas fusiones, variedad de fusiones, y más personajes variados, tanto de Dragon Ball AF como Dragon Ball Heroes, hasta personajes del manga que ya acabamos de ver, ya la mamá de Granola. Tenemos aquí ya el nuevo Piccolo Orange, Granola, Goku Ultra Instinto, ya con el ojo que tiene un Potara, eh, creo, no sé qué Goku será, y aquí abajo aún más, y más personajes. Aquí ya vemos a unos de Dragon Ball AF y demás. Seguimos aquí abajo, Broly, gamas de la película, más fusiones, más Goku, vamos al otro lado, y bueno, hay bastantes personajes, ya lo van a estar viendo ustedes si es que se instalan, pero ya les digo que hay variedad. Y ya no hace falta recalcar, así que vamos a entrar con el nuevo Gohan, que personalmente es una de las transformaciones que más me está gustando. Vamos a entrar con el nuevo Gohan. Ojo, en el mapa de Dragon Ball Heroes, ahí está Gohan que está muy, muy bien hecho, nos va a tocar contra, bueno, no sé quién será. Ojalá, y después me agarra al personaje que, literal, de un golpe te puede romper todo, toda la vida. Creo que es el Super Saiyan, no sé qué, pero tiene el pelo guindo, pero no es el traigo, pero lo escogemos después de esa pelea, que de momento empezamos bastante mal. Quiero ver las habilidades de Gohan. Ok. Que lanza un rayo de ojo, el rayo del ojo, decía ahí. Y a ver, vamos a ver si podemos hacer la ulti. A ver. Supongo que vendrá el Maca Cosapo de ulti. Y confirmamos. En efecto, confirmamos. Tremendo Maca Cosapo con una animación de paso, eh. Maca Cosapo y pa'l río. No sé cuánto le ha quitado. Bueno, le ha quitado cinco vidas. Mira cómo carga Gohan, que literalmente me está haciendo temblar todo el celular. Pero a ver. De momento, Finos, vamos ganando. Creo que el rival del oponente es... Bueno, no sé quién es el rival del oponente. A ver, vamos a cambiar para ver quién es. Porque a este personaje no lo conozco, la verdad. Lo ignoramos. Y es un... Ah, es el Dragon Ball Heroes cuando absorbe a una vegeta. Porque este otro, como no lo conozco, pues... Un poco me... Pero bueno, ya hemos probado a Gohan. Tampoco quiero aburrirlos con la partida. 346 minutos más tarde. Sí podemos transformarnos. En efecto, sí se puede transformarme. Transformarme también, supongo. A ver. Uy, mira la transformación, cuidado. Muy buena la transformación. Oye, en serio. ¡Es hermosa! Y bueno, gente, ahora sí vamos a buscar a ese personaje que les dije que literalmente dio un golpe. Aquí está. Miren, miren. Miren este personaje, literal. De un golpe. Bueno, no sé si dio un golpe, pero de una técnica puedo mandarlo a su casa y a... A este... A este Gohan Black. Mira, mira, cómo pega. Bueno, de golpes no, tal vez de energía. De algún poder. Y en efecto, gente. Acaba de ripear. Este ve otro Vegeta igual. Un ataque y pa'l río. Ya está. Ya está. ¿Dónde está el último que queda? Ya está. Hemos ganado perfecto. Solo con un ataque con este personaje. ¿What? Estamos jugando con Goku Black Ultra Instinto. A ver cómo se ve. Oye, ¿se ve? ¿Soy yo? ¿O este Goku se ve demasiado HD? Bueno, por si acaso igual voy a colocar la configuración al final del video para que la puedan ver y todo eso. A ver, ¿qué tal este Goku? Este Goku Black, claro. ¿Me cubro, me cubro? No, no, me la comí. Me la re comí. A ver si se la comen también. Se la ha comido. Ahora vamos. Esta va a ser la última pelea del video. Bueno, creo que esa es la llave de Veguetita. Que literal no puedo esquivarlo ni nada por el estilo. A ver, más golpes. Quiero ver los... What the fuck? Bueno, este Vegeta está demasiado agresivo. Demasiado agresivo. A ver. Bueno, a mí... Piccolo está haciendo su parte del trabajo, así que me sirve. Pero la verdad es que yo no... A ver, a ver, a ver. Ya me... Literalmente ya me remonto en vida. Pero qué imbécil. Hijo, ahí está el Gogeta Ultra Instinto Ultra Ego. Y nos vamos a enfrentar contra Goku Omnigot del DC... Bueno, Goku Omnigot quedó cuidado. Cuidado que de un golpe igual nos gana, cuidado. Pero tenemos al poderosísimo Gogeta Ultra Instinto Ultra Ego. Que literal. Al pegar hago temblar todo. A ver, a ver, a ver. Mira, le pego y tiembla la pantalla. Se pone como lo que... Hasta él también. A ver. A ver qué animación buena nos trae. What the fuck? Aquí es una hinkidama. Y a su casa. A ver, a ver. A ver, sigamos volviendo. Bueno, una animación medio floja podría haber sido mejor. Pero me sirve, está bastante bien. Sí. Bueno gente, voy a enseñar mi configuración totalmente rápido. Aunque claro, como es el juego de PSP, pues va a ser un poco... Tal vez ustedes ya la tengan. Y bueno, esta es mi configuración básicamente. Lo único que modifique son las tres primeras opciones. Las demás están totalmente igual. Bueno, igual puedes ponerle cámara lenta y ponerle pausa. Pero yo te digo que es de lo modificado a las tres primeras opciones. Aquí puedes ponerle OpenGL sin ningún problema. Pero yo le he puesto en Vulkan para probar. Y nada. Y vamos a pasar a los saludos que han comentado en el video anterior. Un saludo para Jonathan Steve. Un saludo para Ale Cuello. Para Iván Vilca. Para Dairon Argenis. Orlocks. Para Giovanni Gigi. Para Isaías Díaz. Para Miguel Muñoz. Para Gamer Random. Que el link del disco restará en la descripción, bro. Para Richard Avila. Para Daniel Alfonso. Y finalmente para Franz Juárez. Bueno, eso sería todo por este video, gente. Me ayudan apoyando el video para que traiga más mods del Tenkaichi Taksim al canal. Que ojo, los he dejado un poco desatendidos. Pero nada. Eso es todo por el video de hoy. Y nada. ¡Suscríbete al canal!